Se me ve en la cara Y por más que dijeron Holtar su llanto Todo se le nota El cariño Nada más llamaba Buscando otra cosa ¿A dónde irán? ¿A dónde irán? ¿A qué llenarán? ¿A qué llenarán lo que perdió? ¿A dónde irán? Tienes que empezar De nuevo A destruir En otra piel Del cielo ¿A dónde irán? ¿A dónde irán? ¿A qué llenarán lo que perdió? 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 Tienes que empezar De nuevo A destruir En otra piel Tienes que empezar Tienes que empezar Tienes que empezar Toda la manobra de la noche en vela, no me ven los narices dentro del amor que tiene pena. Y por más que quiero, muertan su llanto, todo se le nota. Durante el cariño, no me escapa por tan poca cosa. Adomirá, adomirá. Ahora, enredada lo que perdía. Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo. Adomirá, adomirá. Ahora, enredada lo que perdía. Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel. Enredada lo que perdía. Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel del cielo. Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel del cielo. Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel. Ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel. complaciendo, ¿cómo no?